Ya amanece hoy, ya es la mañana Hoy se cumplen cuando más seis semanas Seis semanas que marchaste en el rumbo, seis semanas que empezaste a cambiar Si te llamo no contestan a mí Si te escribo no contesto respuestas Si en ti pienso, pienso que estás contentando y contento de seguir donde estás Fue muy temprano, vi la escuela, vi la escuela que a los dos consiguió crecer Caminé las calles de mi barrio, me senté en el parque donde te empecé a querer Amanece bella, ya es la mañana Hoy se cumplen cuando más seis semanas Seis semanas que no tengo tus besos Seis semanas que no sé dónde estás Seis semanas que no tengo tus besos Seis semanas que no sé dónde estás ¡Ay, amor! ¡Uh! Dice, mami, ¿pero por qué te fuiste? ¡Me dejaste solo! ¡Eh! Seis semanas que marchaste en el rumbo Y solito me dejaste, tú que me abandonaste ¡Eh! Seis semanas que marchaste en el rumbo Son minutos, muchas horas, cuantos días sin sonrisa, ni alegría, mujer Seis semanas que marchaste en el rumbo Dime si aún me quieres, dime si aún me amas, tu mujer amada Seis semanas que marchaste en el rumbo Mucho tiempo atrás tu ruido, tengo el corazón herido, cuanto he sufrido Seis semanas que marchaste en el rumbo Te fuiste si me descante, siento mi amarga buena, que amarga con pena Seis semanas que marchaste en el rumbo Dime si hoy estás tu cuenta, o si de amor te alimenta, dime lo que piensas Seis semanas que marchaste en el rumbo Mi corazón no puede más, dime qué pasa, ya no vuelvo jamás Seis semanas que marchaste en el rumbo Hoy ya sé que voy a hacer, me buscaré otro querer que me sepa comprender Pero oye mujer, márchate, ya no te quiero Dime si, dime si, dime si Por qué regresas amor, si nunca me quisiste Cómo te puedo querer, si conmigo ahora fuiste, dime lo que hiciste Tu puesto se ocupó Ya no hace falta, te vuelvo a amar Ya me cansé de esperar, y tú sin haber venido Ahora regresas llorando, no hay solución en mi camino Tu puesto se ocupó Ya no hace falta, te vuelvo a amar Pedí dos horas razones, repito ya no hay amor Ya te saqué de mi alma, ya yo no tengo volar en chapa Ya volata, no te quiero más